Nuestra bandera que es la defensa hoy no funcionó, la verdad que ha defendido muy mal. Creo que tenemos que ajustar mucho eso para el fin de semana que viene. Lo que vinimos haciendo muy bien hasta hoy creo que fue nuestro gran defecto. Y la verdad que Nueva Zelanda fue un rugby perfecto hoy, nos superó ampliamente, el resultado lo dice. Así que creo que fueron más que justos ganadores y meritorios de este resultado. Y la última derrota sí que yo me acuerdo, 2008 en Sudáfrica, creo que después de todos los partidos estábamos muy cerca. Creo que tuvimos muchos errores defensivos y contra estos equipos se paga muy caro. Ustedes tienen ganas de atacar y salir y jugar un gran partido, olvidamos otras cosas que son básicas en nuestro juego. Así que... Sí, otra dura experiencia para ser más equilibrados tanto en ataque como en defensa. En ataque se hicieron algunas cosas positivas. Igual con 55 puntos en contra no puedo ver hoy en caliente los puntos positivos. Pero en ataque, bueno, hicimos un buen try de primera fase y después otro try que fue más elaborado. Así que, si se puede, con el progreso ahora estoy contento.